Música Y a Noé a la selva fue, con malos animales alrededor de él Señor este enojado el diluvio va a caer, mas no se preocupe que yo el salgaré Música Y a los crocodilos se lo han mutado, los pequeñas serpientes y el águila real Y en tanto el topo el elefante no falta ninguno, tan solo no se ven a los rixi locos Cuando los animales subieron a la barca, Noé miró al cielo y vio un gran lumbarros Y gota a gota empezó a llover, señor que no mojamos Música Y en tantos crocodilos se lo han mutado, los pequeñas serpientes y el águila real Y en tanto el topo el elefante no falta ninguno, tan solo no se ven a los rixi locos Música Y a Noé a la selva fue, con malos animales alrededor de él Señor este enojado el diluvio va a caer, mas no se preocupe que yo el salgaré Música Y en tantos crocodilos se lo han mutado, los pequeñas serpientes y el águila real Y en tanto el topo el elefante no falta ninguno, tan solo no se ven a los rixi locos Y en tantos crocodilos se lo han mutado, los pequeñas serpientes y el águila real Y en tanto el topo el elefante no falta ninguno, tan solo no se ven a los rixi locos Música Cansado de caminar por las calles de mi colonia Decidí mi cochino quebrar y comprar algo que me fuera a transportar Una chida patineta para hacer muchas piruetas